Continuamos disfrutando De un evento que demuestra el apoyo Que recibe actualmente la música en nuestro país Seguimos viendo lo que fue la inauguración Del estudio musical Baroni One Time Desde la ciudad de Maracay Este es un sueño que Que idealicé hace años Y bueno, hoy ya está aquí Es el primer paso, yo sé que esto no va a parar Yo sé que esto es la primera fase De este proyecto cultural Y bueno, cuenten conmigo, por lo que sea, humildemente Yo no sé, ni siquiera prendí una computadora Pero estoy aquí como artista, como persona Ante todo, y te doy las gracias Por la oportunidad que nos diste a nosotros, a los jóvenes Nada más a mí, sino Pronopio, Sancocho Todos los que estamos por ahí Que fueron parte de algún colectivo cultural Y yo bueno, la bendición está hechada Yo pienso que esto es lo mejor que pudo haber pasado En la comunidad, en mi comunidad Pienso que toda la gente me ve como un ejemplo Y una responsabilidad para mí Porque siento que de alguna manera Ven que el chamito que creció Se hizo hombre Y hoy en día está aportando algo a su comunidad Pues para mí eso es Tiene una sola palabra Se llama revolución Como cuando te conocí, te dije Que no esperaras de mí una cocina política Porque no soy político Pero la revolución no tiene que ver nada más Con partidos políticos Tiene que ver una cosa de corazón Es una cosa de cambio De reestructuración De renovación De revolución La palabra lo dice Esta noche Paracay está de fiesta Esta noche el reggae music Conecta todos los corazones Conecta todos los favores Los olores Las sensaciones Escúchalo Paracay Regalame una Muy bien ¡Suscríbete al canal! Y para mí esto es un primer paso Y yo no Esta faceta Como persona Nunca la había vivido Nunca me había sentido útil Digo útil a mi sociedad Porque es un aporte directo Pues ¿sabes? O sea, vamos a poner esto aquí Vamos a hacer esto aquí Y que mi comunidad Entonces todo el mundo me felicita En la calle allá afuera Todo el mundo me dice felicitaciones Y yo digo No, no me feliciten a mí Eso es para ustedes ¿Sabes? Porque yo vivo con lo básico Porque así me crearon a mí Yo no tengo La exageración de las cosas Yo sé que con lo básico Se puede hacer mucho La diferencia Entre una cosa y otra Entre un ganador Y un perdedor Es tu actitud Es tu voluntad De querer hacer las cosas Es que te sientas Pleno como persona Y puedas dar Eso que tienes De pleno y tú Lo puedes dar a los demás Yo me siento bastante contento Ya mi disco está listo Estoy esperando Que la mezcla Que regrese la mezcla Y estas puertas están abiertas Para todos los chamos Que están aquí Este es uno de los productores Moisés Que es uno de los chamos Que hace la música Y así como esta La puerta abierta Para otros Otros cantantes Hipopero Todo género Aquí no hay diferencia Aquí no hay límite O sea Aquí no existe un no Como respuesta ¿Entiendes? Y no lo acepto La idea de esto Es que Mi idea Que fue la que yo planteé Y fue la que ustedes apoyaron Es que Los jóvenes Que entren aquí Salgan con un producto En la mano Con una herramienta De trabajo Porque no nada más Es un título De ingeniero Ni nada Yo pienso que Un joven Artista Que cree en el arte Que se siente artista Su mejor herramienta Es tener un demo Y salir a la calle Y decir Mira esto es lo que yo hago Es como Es como un currículo Es como un doctor Que llega con su papel Y los entrega Entonces así lo hice yo Yo lo hice de esquina a esquina De mano en mano Veinte lucas Me costaba el disco Yo mismo lo quemaba Yo mismo hice mi cajita Mi vaina Entonces yo pienso Que los chamos de aquí Estaban con una imagen Porque no nada más Es la música Sino que también ellos diseñan Hacen fotografía Y tal Entonces Que ellos tengan su paquete Su disco Con toda la información Que yo Bueno Te metes tu Tu pan de bajo brazo Y sales para la calle A buscarte la vida Porque eso se trata Hacemos la invitación A otras autoridades A otro gobierno En otro estado En otros municipios del país A que se siga dando Todo el apoyo A cada uno De los movimientos Y los colectivos Juveniles de Venezuela Y bueno Repito A lo personal Estaré siempre a la orden De estos colectivos Esté donde esté Me encuentre donde me encuentre Sea cual sea la tarea Que me corresponda Asumir en la revolución Ahí estaremos siempre A la orden Para seguir apoyando A estos colectivos Yo creo que esto es una cosa Que va mucho más allá De lo tradicional Que es integral O sea No es simplemente Montar una tarima Y ya O sea Si fuese eso Nosotros diríamos Que eso es pan y circo Pero lo que se está haciendo Hoy aquí Con la inauguración De este estudio de grabación Es una pieza más Para poder nosotros Crear una gran infraestructura Al entretenimiento Y de la recreación Que es importante Para nuestro estado Más que mi música Hoy me sentí como Un ser humano Que sirve a su comunidad Me siento mucho más útil De lo que me sentía Porque ya esto no es música Lo que estoy haciendo Ya esto es una labor social Y me llena saber Que están todos los niños Allá afuera Esperándome Que están en una piscina Que están brincando Que quieren escuchar buena música Que mi comunidad Brilla Que se sienten apoyados Por alguien Por una figura pública Entre comillas Que soy ahora mismo Dicen bueno Él brilló Pero siempre Ilumina Al lugar donde salió Entonces para mí Eso es una cosa Mágica Es una cosa Que me la voy a llevar Aquí adentro Pase lo que pase Esto es una experiencia De vida Que yo creo Que cada uno De los que estamos aquí Y los que están viendo esto Deberían Darse la oportunidad De entregar Un poquito de su vida A los demás ¡Suscríbete al canal!